Hola a todos y todas, yo soy Erin y esto es Fangirleando a los 40 Bueno, hoy os vengo a hablar de libros cuyos protagonistas o coprotagonistas son perros A mi me encantan los animales, yo he tenido un perro durante 15 años, mi Frodo, que ya se murió de viejito Ahora tengo dos gatos, pero bueno, a mi me encanta, yo no concibo mi vida sin animales a mi alrededor También tenemos una conejilla que se llama Rey, como la protagonista de Star Wars Y bueno, yo siento una especial predilección por los libros en los que los protagonistas son perros O cuyos protagonistas humanos tienen a su vez mascota y tienen una relación especial Hoy os voy a presentar cuatro de estos libros que yo he leído y luego os haré mención a dos más que quiero leer Que también tienen que ver con el mundo de los perros Así que sin más preámbulo, empecemos con el contenido del vídeo Bueno, el primer libro que os quiero recomendar se titula Bailando con Blanca Del escritor estadounidense Terry Kay Este libro es antiguo, se publicó en 1990 y yo lo leí hace más de 20 años Porque lo cogí en la biblioteca, no lo tengo en físico Aunque es un libro que si veo en alguna feria de libros de segunda mano O libros usados porque creo que ya no lo venden, está descatalogado Es un libro que compraré porque me gustaría tenerlo en mi estantería En Bailando con Blanca es la historia de Sam y Cora Sam y Cora que son una pareja mayor de ancianos que llevan toda la vida juntos Que se quieren mucho y que, aparte de deciros que está basado en las experiencias O sea, el padre Sam, que es el protagonista del libro, es el padre del escritor Es decir, el escritor se ha basado en las experiencias de su padre para escribir este libro Sam y Cora celebran su 50 aniversario de casados Y al poco Cora fallece de un repentino infarto Entonces, a partir de este momento Sam queda desolado por el fallecimiento de su mujer a la que adoraba Y bueno, sus hijos están muy preocupados por él Están muy pendientes de él para que no esté solo Las hijas, los hijos, todos están como muy pendientes Entonces, Sam empieza a ver a una perra blanca Que aparentemente, en principio, solo la ve él Sus hijos piensan que se le está yendo la cabeza Que se está, vamos, que se está volviendo loco Y él, bueno, pues inicia una relación con esta perra de amistad, de lealtad Es como que él ve que esta perra es el espíritu de su mujer De Cora, que viene a cuidarle Entonces, la relación que establecen la perra y Sam Es como muy tierna, muy especial Y los hijos, bueno, pues dudan de la cordura de su padre A lo largo de todo el libro Por un lado, no sabemos realmente si de verdad Sam está viendo a esta perra O es producto de su imaginación O de su añoranza por su mujer Entonces, bueno, hasta el final no lo sabremos Es un libro precioso que me hizo llorar a mares O sea, lo leí hace más de 20 años No lo he vuelto a leer Y el recuerdo que tengo es que me encantó Que lloré muchísimo Que es una historia preciosa Y que bueno, que os la recomiendo 100% Luego me he enterado, pero investigando un poco Para hacer este vídeo De que incluso hay una película Yo no la he visto la película Que se rodó en el 93 Entonces, bueno Recomendaros Bailando con Blanca Ahora eso sí Estos cuatro libros que os voy a recomendar Son de llorar Porque normalmente las historias con animales Pues son emocionantes Y al final, si te gustan los perros Pues acabarás llorando En casi todos los que os voy a comentar Bueno, el segundo libro del que os voy a hablar hoy Es Tombook 2 de Paul Auster Este sí que le tengo en físico Es un libro muy cortito Tiene 170 páginas Es decir, se lee en media tarde Y es la historia de Mr. Bones Mr. Bones es el perro de un vagabundo Al que le apodan Willy Christmas Y es un perro que es muy inteligente Y que se expresa como un humano Y de hecho, el libro nos lo cuenta el perro El perro es el que nos va a contar Todas sus aventuras A lo largo del periplo Que vive con su amo Con el vagabundo El vagabundo Willy Christmas Pues no está muy bien A ver, se le va un poquito Y entonces, bueno, pues El perro como vive la vida de su amo Pues a veces, pues también Viven en un mundo de fantasía Una disociación pura y dura Que dirían los psicólogos Willy es consciente De que le queda poco tiempo Y entonces trata de buscar a alguien Al que legar a su perro Y legar también Unos libros de poemas Porque él es artista Y escribe poesía Y entonces él Quiere legar sus libros de poemas Entonces, se van a buscar El perro y él A una profesora de literatura Que según Willy Es la que le metió El gusto en el cuerpo Por el arte Y la poesía Y allá van Estos dos seres Mr. Bones Y Willy Christmas El libro se titula Tombuctú Porque cuando Willy le habla A Mr. Bones De la muerte Él Se refiere A la otra vida Al cielo O a lo que haya Como Tombuctú Entonces Mr. Bones Y Willy Hablan de la muerte Como Tombuctú Por eso el libro Se titula así Es una lectura breve Motiva Fácil Es que es verdad Yo Paul Auster No lo he leído mucho A mí este libro Me encanta Me encantó Me parece súper emotivo Especial Creo que Como todos estos libros Se disfrutan más Si te gustan los perros Lógicamente La gente que le gusta Mucho Paul Auster Dicen que no es De sus mejores novelas Pero bueno Yo os la quiero recomendar Porque Para mi opinión Merece la pena Además de hablarnos También de la dicotomía Al final Implícita en el libro De La dicotomía Entre la libertad Y la comodidad Es decir Es mejor ser libre Y vivir en la calle O estar No tener tanta libertad Pero tener tus necesidades Más básicas Cubiertas al 100% Pues ahí lo dejo Pero sí que os recomiendo Mucho Tombuctú De Paul Auster Además es muy cortita Y se lee en un pispás Esta que tengo yo Es de Compacto Sanagrama Esta la tuve que encargar En una librería Porque no la tenía En el stock Pero bueno Bueno El tercer libro Que os quiero recomendar Es Marley y yo De John Grogan Este autor Lo que nos va a contar En la novela Es la vida De su perro Porque realmente Es la historia Del perro de los Grogan Que se llama Marley Y como él lo adopta Él y su mujer Lo adopta Su pareja En ese momento Lo adoptan Siendo un cachorro Y va viviendo con ellos A lo largo de todas las etapas De la vida Que puede tener una pareja Marley va a vivir Con la familia de Grogan Desde que es un cachorro Y empieza a vivir con ellos A lo largo de toda la vida De lo que es un matrimonio Un matrimonio O una pareja Bueno Pues habitual ¿No? Pues va a tener Se van a comprar una casa Se van a cambiar de domicilio Cambios laborales Hijos Y el perro siempre está ahí Presente En la vida familiar Es una historia preciosa también Marley es un perro Muy revoltoso Pues travieso Que a veces Es complicado Compaginar En una familia Y esto Por experiencia propia El cuidado adecuado De un perro De una mascota Con el cuidado de los hijos O con determinadas circunstancias Estresantes en el trabajo Que te hacen Que a lo mejor No sea tan agradable El cuidado del animal O no No es que no sea agradable Es que no le proporcionas A lo mejor Lo que él necesita Si necesita Es un perro grande Y necesita pasear una hora Y no tienes tiempo material De hacerlo Bueno Pues todas estas cosas Se van a tratar A lo largo de la novela También Es una novela Que se disfruta muchísimo Una lectura entretenida Ágil Tiene El libro Tiene 352 páginas Y bueno Es muy emotivo También vais a llorar Yo os lo aviso Porque Porque es así Porque bueno Por desgracia Para los que tenemos Mascotas y perros Su vida es más corta Que la nuestra Entonces Siempre hay una bienvenida Pero siempre hay una despedida Entonces Es duro Pero los que tenemos perro O hemos tenido perro Tenemos que asumirlo así Entonces bueno Es una historia preciosa Que os recomiendo 100% Deciros también Que hay una película Que se estrenó Como una pareja de tres Y que está bastante bien Yo la he visto En este caso Y es una historia También bonita Y que merece la pena Que veáis Así que Marley y yo De John Groga Y bueno Por último El último libro Que os quiero recomendar Sobre perros Es El arte de conducir Bajo la lluvia De Garth Steyn Este también lo tengo En físico Porque bueno Estaba en oferta En el supermercado Baratísimo Hace un tiempo Y lo cogí Este tiene Unas 350 páginas Y es la historia De un perro Que se llama Enzo Entonces Está narrado Desde el punto de vista De Enzo Enzo es un perro También muy inteligente Y que tiene los sentimientos Las emociones Las Todo Lo que pertenece A un ser humano Excepto la capacidad De expresarlo Entonces Al principio del libro Enzo es ya viejito Y su amo Pues se plantea Para que no sufra Pues La eutanasia Del animal Entonces Él se da cuenta Perfectamente De todo lo que va a pasar Y nos va a contar Su vida Su vida con su amo Y todas las peripecias Que ha vivido con él También es muy importante En este libro La fórmula 1 Porque tanto al perro Como al amo Les encanta Y bueno Pues es un perro Super especial También es una historia Que se lee rapidísimo Una historia muy emotiva Os encariñaréis con Enzo Y con su forma de expresarse Y su forma de ver la vida Además es un libro En el cual Se van a tratar Asuntos relacionados Con el ser humano A los ojos de Con los ojos de un ser Que no pertenece A nuestra raza De un perro Y también Pues como en todas Las anteriores Que os he comentado También Pues también Vais a echar la lagrimilla Porque este libro Es muy bonito Muy bonito Y recomendado 100% Dice Mira os voy a leer un poco Enzo sabe que no es Como los demás canes Él es un pensador De alma Casi humana En la víspera de su muerte Enzo hace balance De su vida Y rememora Todo por lo que han pasado Él y su familia Al final Pese a ser consciente De sus propias limitaciones Enzo cumple Heroicamente Con una obligación Para preservar La familia su hijo Conservando en su corazón El sueño de que Denny Se convierta en campeón De carreras Entonces bueno Que os lo recomiendo 100% Y por último Os quería comentar Dos libros Que aunque no he leído Si que quiero leer Estarán en próximas lecturas Cuando tenga Cuando tenga Un hueco De la pedazo lista De libros pendientes Que tengo Una es Un perro De Alejandro Palomas Un autor español Que Que Bueno Tiene muy buenas Muy buenas críticas Y muy buenas reseñas Y me gustaría leer ese libro Y otro libro Que Quiero también leer Es Los perros duros También bailan Me parece que se titula De Arturo Pérez Reverte Yo las lecturas Sobre perros Las tengo que espaciar Porque suelen ser Muy intensas Yo como me gustan Tanto los perros Pues tiendo a llorar A mares Y pues si leo Muchos libros seguidos Pues me acabo Deprimiendo Entonces Son libros Que hay que leer Cuando uno Tenga las fuerzas Necesarias Para ello Y Y se vea capaz De aguantar Un poco de Sobredosis De emociones Así que nada Espero que Si habéis leído Alguno Comentármelo Abajo No os olvidéis Suscribiros al canal Para poder ver Más contenido Que subo Y no perderos Ningún vídeo Y así también Apoyarme un poco Para crecer Y Y bueno Si habéis leído Alguno de estos libros Dejádmelo en comentarios Me gustaría O alguna recomendación De libros Sobre Sobre perros Que os hayan gustado Especialmente Para poder Hacerme con ellos Y nada más Espero que Tengáis buena semana Que Que Seáis felices Muy buenos Cumplir muy bien Todas las normas Sanitarias Para ver si Acabamos De una vez Con esto Y hasta el próximo vídeo Chao